Estuve pasando con la lucha, ya sabes. Estuve haciendo dar vueltas en círculo. Sí, estuve haciendo dar vueltas en círculo para despistarte. Esto va a ir. A ver, dereita. ¿Otra vez? Sí, dereita otra vez. ¿En serio? Sí, ahora pa' baixo. Pero qué conozco. Y al cabo de mis tantos mecanismos, a luz. A luz. Vale. A la izquierda. No me gusta. No me gusta nada. No me gusta nada. Ay, 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 que parezca he dado curvo como espallón. Saltí. No, esto sí que no. Vamos. ¿Dónde me...? Vamos. ¿Dónde me llena? Ya, ya, ya. Estamos tirando. No me gusta. No, déjale tocar la venda. Para quieta. No me gusta. Shh, tranquila. No me gusta nada. Shh. Que no me echo. Joder, ya de noche ya no me. Vamos. Vamos. Esto es guay. No me gusta. Pero en tropezos que os gusta es muy bien. Y ahora, a luego despacito. No. Despacito. No, 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 no. Ay. Ay. Vamos. Vamos. Vale. Es quieta. No. Soltame. No. Soltame. No, 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 no. Mierda, mierda, mierda. No, me cago en Dios. Qué coño. ¿Qué me jodas? Ay. Qué me mata. ¿Cómo es posible que la reconozca por el olor? ¿La madre que la parió? Es imposible. Eres una hija de puta. Extraño a mi un huevo. Tengo un mensaje porque era súper seco. Zorra de mi madre. ¿Veis? Había que haberle mandado el mensaje. Al final. ¿Quién dijo que iba a llorar? ¿Quién ha ganado la aposta? Por favor, gírate y sopla. Noelia, date la vuelta y luego sigue comiendo a Tanoa. Por favor. Noelia. Qué asco. Sopla, que asco. Venga. Venga. Qué pulmón, chaval. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Yo estoy en Bayona. Bueno, tengo grabada toda la conversación desde el Me Cago en María de allá arriba. Allí arriba, el Me Cago en María. ¡Oh, Dios te ha muerto! Eso ellos fue en plan fillos de puta, cabros. Sí. Fillos de puta, niña me da detrás. ¿A dónde me llevas? Estamos dando vueltas en círculos. No, que esto baja. Niña de dientes. Y al lado. Qué hijo de puta. Y al... Vamos palugos. Sí, sí, lo entendí, lo entendí. Lo entendí. Y yo así. Como para el teatro. Sí, iba así, viéndome, en plan, ay, ay, ay. Me voy a reír aquí. Qué bueno. Unas palabras para la prensa. Ven. Tío, qué simple. Paro ya, ¿esto?